Mi música no discrimina a nadie siquiera Todas mi mente se muere Mira el ritmo como lo quiero Hago música que me tiene El mundo nos quiere, nos quiere, te quiero Todas mi mente se muere Mira el ritmo como lo quiero Hago música que me tiene Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no fa la pena comienza Si cansi, si cansa Maceri, la 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 Francia, Colombia, Degosta Di Balvin, di William Degosta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos probados y mal ¿Y dónde está el gigante? Me está la coche en la tecla ¿Y dónde está el gigante? Si, ye, 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 ye Un, dos, tres ¡Vámonos! 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 ¡Brás! ¡Bámonos! 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 Más ya noua ¡Bámonos! ¡Vámonos! Vamos! L Club Y eso se fue muy bien ¡Y esto se fue muy bien ¡Esta me está no tiene Fí! ¡Vámonos! Deja para arriba, sí Y todo está gigante Me puedo mucho el atracto Y todo está gigante Y-y-y-y-y Un, dos, tres, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Coba! ¡Sí, señor! ¡Al menos tú sigues dramatizando la situación! ¡Así! ¡Un beso a todos! Ok, hacemos un poquetico de técnica de reggaeton. Poco a poco, porque como siempre estamos en retardo. Estamos atrasados con el tiempo porque hacer la directa en vivo es muy difícil porque te bloquean la música, te bloquean la directa, no se conecta, se conecta y cae, y entonces estamos bien. Ok, trato de ser bilingüe, como siempre, muchas gracias a la gente de habla hispana que me sigue. Un beso muy grande de una venezolana en Milano atrapada en su casa por el virus y tratamos de llevarlos adelante lo mejor posible. Colaborando, estamos en casa, encerrados, no se sale, no hay que salir, hay que estar en casa para colaborar. Mejor que eso no hay, ok? No se hace esto llamado perreo, ok? Esto es más simple a lo que nosotros llamamos twerk, 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 twerk. Invece, el reggaeton, adelante, ok? Hago una contracción, cierro, y trabajo aquí, ok? Pam, pam, pam. Lavoro en fuerza y velocidad, resistencia y velocidad, ok? Tran, 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 va bien, pero... Tran, 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 va bien, ok? Ahora, la idea de elaborar el reggaeton es ser fuerte, elaborar con fuerza, haber resistencia y sobre esos reggaeton. Pa, 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 e qua no sucede niente. Sono contentissima, tra, 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 tra. Estoy a posto, tutto bene. Puedo estar morendo, ma nessuno lo debe saber, ok? Pasamos un altro brano con reggaeton e dopo pasiamo al dembow, va bien? Vale, ya va. Ahora, vediamo che altra cosa abbiamo qua. Si, si, ok, facciamo questo qua, dai. Questa è vecchia, lo so tanto, non mi piacciono, ok? Si, ah. Vengo. Lavoro en fuerza y velocidad. E, 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 r, tra, dra, 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 dra. Se come si può bene e la hang o per, Ewa tu chi è di votinga oggi se conseque. No es un ice, pero el pussy es un rito En mi vino en mi club, es un rito Es un rito, 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 rito Rito, 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 rito Y tu nifes de joie, si no piensa Y aca, no te cao, es un rito O si, 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 si Y si, 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 si Rito, 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 rito ¡Abrazo! 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 ¡Silcie! ¡Abrazo! ¡Ok! ¡Rido! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Que bonito!